Alrededor del 10% de la población en el estado de Oaxaca padece de algún tipo de discapacidad, con escasas posibilidades de desarrollo humano y se encuentra generalmente en condiciones de exclusión. Así lo señaló el presidente del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, Cornelio Núñez Ordaz. En entrevista, Cornelio Núñez señaló que es importante y urgente que tanto las autoridades estatales y municipales, así como la sociedad en general, atiendan este sector, que se concienticen, ya que todos podemos tener alguna discapacidad y en la entidad persiste la discriminación contra este sector de la sociedad. De repente la misma sociedad es muy problemática porque llega y se estaciona. Hemos visto bajándonos gente que no tiene ninguna discapacidad ocupando el cajón de estacionamiento, gente que no tiene ninguna discapacidad, utiliza el logotipo del estacionamiento y eso pues está mal. Yo creo que la gente debe ser un poco más respetuosa a los derechos de este sector que ha sido muy vulnerable. Es un sector que se encuentra abandonado, no se cumplen sus derechos como el de capacitación, empleo, transporte digno, el cual en la ciudad de Oaxaca es inadecuado, la falta de rampas y el respeto de cajones de estacionamiento, afirmó. Es importante que se le dé cumplimiento a todos los derechos que marcan la ley de personas con discapacidad, la convención internacional y que la mayoría de los funcionarios ese documento no les sirve para nada, lo tienen guardado ahí escondido bajo los escritorios. El hecho está, por ejemplo, aquí no podemos tener una entrevista libre, tenemos que salir a la calle. Esta es nuestra unidad deportiva. Esta unidad deportiva fue gestionado desde el año, desde el 95 con el gobernador Diódolo Carrasco que se construyó para el beneficio de las personas con discapacidad y aquí viene gente de todo tipo a meterse acá. Un boleto que a cualquiera le puede salir premiado. Y si no tenemos una sociedad más justa, más equitativa, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Siempre nos van a ver con lástima, pobrecito. Yo creo que esa palabra ya debe de quitarse, sino darnos más oportunidades. No queremos que nos den, que nos regalen las cosas, sino que nos den la oportunidad de salir adelante. Cornelio Núñez Ordaz es el primer oaxaqueño en participar en Juegos Paraolímpicos. Ha representado al país en diferentes competencias internacionales, el cual ha obtenido buenos resultados, poniendo en alto el nombre de México, a pesar de las diferentes dificultades que se tiene para desarrollarse en una entidad discriminatoria. Me he forzado muchísimo, he tenido grandes resultados, he estado en el podio de premiación, he escuchado el himno nacional de mi país, he hecho que hice la bandera de mi país y con esto quiero transmitirle también a todos mis compañeros, a toda la gente con discapacidad y a todos los jóvenes que tampoco que no tengan alguna discapacidad, que solamente esforzándose, echarle muchas ganas, en todos los aspectos de la vida podemos salir adelante. Tenemos que tener gente más sensible dirigiendo el deporte estatal para que esto se pueda ir cumpliendo, porque si no, pues siempre vamos a estar nada más lo mismo, ahora sí que dándole vuelta a lo mismo y a lo mismo y no salimos adelante. Viene mucha gente atrás, viene mucho semillero, mucha gente que tiene gana, pero vamos a poner un poquito de nuestra parte para que esto se vaya dando, necesitamos que nuestras unidades deportivas sean respetadas. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.